En la mayor parte de Estados Unidos, el problema es el mismo. La comunidad latina no está aprovechando las jornadas de vacunación, en especial aquellos que carecen de un estatus inmigratorio legal. La solución, campañas informativas, clínicas móviles dentro de sus comunidades y un mensaje claro, para vacunarse no necesitan un estatus legal. Establecimos esta colaboración con Casa del Inmigrante y Walmart para proveer vacunas a las áreas que han sido más afectadas por el COVID-19. Esa misma zona es la de mayor afluencia de hispanos y de habitantes indocumentados en el Valle de Las Vegas, y el proyecto que acaba de empezar consiste en una clínica de vacunación a donde los usuarios simplemente llaman por teléfono, dan su nombre y obtienen su turno para ser inmunizados, sin identificaciones oficiales ni preguntas personales. Así, se vacunaron más de 200 personas en el día de apertura. Las personas que están indocumentadas no se sienten confiados en proveer la información a identidades del gobierno porque tienen miedo de ser deportados. Alcaldes y gobernadores alrededor del país coinciden en que es prioritario conseguir que más hispanos se vacunen, pues constituyen una de las fuerzas laborales más grandes de la nación con empleados esenciales que trabajan en varias industrias que requieren de su presencia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.